Gaetan Poussaint es el elegido para cerrar la portería del Real Zaragoza. ¿Quién es? ¿Cómo juega? ¡Vamos a analizarlo! Ya estoy aquí y antes de nada quiero pediros disculpas por mi voz. No sé cómo os estaré escuchando porque estoy bastante enfriado, pero bueno, para que lo sepáis. Gaetan Poussaint ya es nuevo futbolista del Real Zaragoza. De hecho, ya está entrenando en Murcia con sus compañeros. Bueno, más bien está con ellos y ha ido ya a pasar el reconocimiento médico a lo largo de esta tarde. En una negociación que ha llevado varias semanas, el portero francés ya se ha convertido, a primera hora de la tarde de hoy, en nuevo portero del Real Zaragoza. Una apuesta que ha hecho el club maño que se ha visto bastante clara desde hacía, como os digo, bastantes semanas. Se ha hablado allá que llevaba unos días intentando desvincularse de su club de origen, el Girondin de Bordeaux, que ahora os explicaré por qué ha sido el club en el que ha jugado toda su vida. De hecho, él a sus 23 años es canterano del equipo francés. Es la primera vez que sale de su club. Es una cosa que siempre sabemos que cuesta. Esperemos que se adapte lo antes posible. Es cierto que creo que la llegada de Quentin Lecus le va a ayudar bastante a la adaptación, porque al final tener a una persona que hable tu idioma en el equipo debe ser clave. Y creo que el Real Zaragoza se hace con un portero sin, y que se me entienda, con mi desconocimiento sobre él, bastante valorado en el mercado francés. He estado echándole un ojo a varias webs francesas, y se hablaba que tenía un mercado bastante interesante en el fútbol francés. Y ahora os preguntaréis, vale, si tenía un mercado bastante grande en el fútbol francés, ¿cómo ha podido llegar al Real Zaragoza? Pues esto es muy sencillo. El proyecto del Real Zaragoza ha convencido a Pusan, y debido a que el año pasado, cuando descendió el equipo, él le hizo el favor al club de dividir su salario y renovar por dos temporadas más, porque él cobraba alrededor de unos 900.000 euros, y lo redujo a tres temporadas para poder ayudar al club de su vida. Ahora el club también ha querido ser benevolente con él, y le ha dado la salida al equipo que él tenía. Hay que decir que se habla que tenía ofertas, otras ofertas de España, ofertas de Francia, de equipos de segunda división, e incluso alguno de primera, y ha decidido salir al Real Zaragoza. Me parece que de ser así, y siempre poniendo, ya sabéis, un poco en duda todo lo que sale, es una gran noticia, porque es un portero que tiene, ya digo, buen cartel, que era una de las máximas promesas, bueno, y lo sigue siendo, es muy joven, en la portería en el fútbol francés. De hecho, ha sido internacional, esto lo podéis buscar, lo he mirado yo y lo he corroborado, internacional en todas las categorías de la selección francesa, desde sub-16 o sub-15, si mal no recuerdo, hasta sub-21, yendo convocado en todas sus categorías. Y creo que esto habla de un portero que, bueno, ahora os cuento un poco cómo llegó al primer equipo, pero le quitó el puesto hace dos años a Costil, que es un portero que los que manejéis un poquito de fútbol francés seguro que lo conocéis, ha sido internacional con la selección francesa en varias convocatorias, ha llegado incluso a jugar un partido con la selección francesa, así que no tenía una piedra de toque nada fácil por delante en el tiros de burdeos, y la verdad es que yo creo que es un portero que tiene bastante buena pinta. Ahora bien, yo no os puedo decir, lógicamente, que sé cómo juega, porque más allá de lo que he podido leer, no le he visto ningún partido. Es un portero que mide un 86, luego veremos sus estadísticas, es muy fuerte, muy corpulento, incluso para lo que mide. Parece más grande, porque ya digo que es bastante fuerte, pero más allá tampoco os puedo explicar mucho, no me voy a mojar aquí a empezar a decir tiene buen juego de pies, tiene no sé cuántas, porque sería tirarme el farol porque realmente no lo he visto. Simplemente quería comentaros en este vídeo cómo ha sido la situación de esta llegada al Real Zaragoza, ahora vamos a ver un poquito los datos de Pusan de la pasada temporada, que son bastante buenos, por cierto, ahí veis, 36 partidos, 25 goles encajados, 16 porterías a cero, una tarjeta amarilla y una roja, pero creo que son muy buenos datos, al final 16 porterías a cero en 36 partidos no es nada fácil. Eso sí, es cierto que jugaba en uno de los equipos favoritos de la Ligue 2, porque el Girondin de Bordeos descendió hace dos temporadas, cuando Pusan se ganó el puesto a mitad de temporada, porque el equipo iba muy mal y en esta iniciativa de hacer cambios cambiaron hasta la portería. Él llevaba tres temporadas, más o menos, dos o tres, sin jugar muchos partidos, porque Costil era el titular, bueno, sin jugar apenas, la verdad, jugando dos o tres partidos por temporada en Copa, es verdad que era muy joven, tenía 20 años y claro, tenía por delante un portero que era internacional con Francia, estaban en Ligue 1, pues claro, lo lógico era que no disputase muchos minutos. Él no había querido salir del club, había tenido proposiciones para salir cedido a otros equipos y él no había querido salir, pero el jugador también ha pensado que este era el momento idóneo para salir del equipo francés y buscar nuevas experiencias. Yo, a mi modo de ver, pienso, no sé cómo lo veréis vosotros, que el Real Zaragoza hace con este chico una apuesta para que sea el relevo de Cristian Álvarez. Yo, no me entra en la cabeza que pueda ser un portero de relleno que pueda venir, porque además, es lo que os comento, es un chico que tiene cartel, tiene facultades, según parece, para ser un buen portero o un muy buen portero en el futuro. Lo querían muchos equipos. Claro, ahora vamos a abrir dos vertientes. La primera, con lo que os digo, yo creo que llega para ser, si no, bueno, el portero titular no, porque el portero titular es Cristian Álvarez, pero de aquí a uno o dos años tiene que ser el portero titular. Y la segunda, ¿en qué punto deja esto a Dani Rebollo? Porque sus actuaciones en pretemporada a mí me estaban gustando, se le hizo ficha del primer equipo, bueno, a efectos de jugador, era jugador del primer equipo, ya se decía, aunque tenga dorsal del filial, pero esto, para mí, le deja claramente en un puesto de tercer portero. Veremos a ver, es cierto que Cristian Álvarez en las últimas campañas está teniendo alguna lesión que otra más o menos larguilla, así que también entiendo que el Zaragoza haya querido cubrirse un poquito las espaldas con esto. Un Gaitán Pusán que, como os decía, llegaba esta tarde a la concentración del Real Zaragoza, donde era recibido, que lo podéis ver en el Twitter del Real Zaragoza, por Cristian Álvarez y por Yair Amador, se unía ya a la expedición zaragocista, luego iba a pasar el reconocimiento, y firmaba un contrato que le unirá al Real Zaragoza por las próximas tres temporadas. Se hablaba en principio de un 2 más 1, el Real Zaragoza en su comunicado ha puesto tres años directamente de contrato, así que si ponen tres años y no especifican, lo tomaremos como que son tres años, no vamos a estar diciendo aquí 2 más 1, que luego igual son 2 más 1, vamos a ver, no lo sabemos, pero los detalles se irán viendo más adelante, en principio son tres años. Yo creo que es una incorporación buena, es cierto que yo he dicho alguna vez que no me hacía especial ilusión el tema de gastar mucho dinero en tres porteros, pero es que tal y como parece que están yendo las cosas, ya quizá tenemos que cambiar el chip de ese Real Zaragoza que iba tan justo a la hora de hacer una plantilla de 19-20 en lugar de una de 23-24 porque no sabes el dinero que vas a tener que gastar, o sea, por lo que parece el Real Zaragoza ahora puede hacer una plantilla lo suficientemente competitiva como para tener tres porteros buenos, tres porteros que puedan jugar los tres en cualquier momento, y creo que en esa línea va el equipo a mí. Tengo ganas de verle ya en acción porque, ya digo, yo no tenía mucho hype por este fichaje, no era un fichaje que me ilusionase mucho, pero por lo que he leído, sobre todo cuando me he metido a webs francesas, el chico tiene muy buena pinta, la verdad, y los aficionados del Girondins lo despiden con honores como que les ha hecho mucho, es cierto que es un canterano, entonces no es lo mismo, ¿vale? Pero, oye, a mí, por lo que he leído, ya digo, me da bastante buena espina. Luego, pues ya sabemos que cada equipo y cada jugador en un sitio es un mundo, se tiene que adaptar, es un idioma distinto, pero bueno, ya digo que tiene buena pinta. Por último, el Girondins se guarda un porcentaje de una futura venta, que es el beneficio, por así decirlo, que le sacan a este traspaso, porque es un traspaso, no lo olvidemos, porque el chico tenía todavía dos años de contrato más en Francia, es un traspaso a coste cero, entonces lo que hacen es guardarse un porcentaje que no ha salido a la luz de una futura venta. Pero ojalá, ojalá, Oussan sea el portero de Real Zaragoza durante muchos años, y ojalá, si hay que darle un porcentaje al Girondins en los próximos años, sea muy alto, porque ha rendido muy bien, y se produce un traspaso de muchísimo dinero, así de claro. Bueno, así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, para conocer al nuevo portero francés, ya sé que ha sido un vídeo donde hemos hablado menos del futbolista en el aspecto del juego que otras veces, pero como comprenderéis, pues es un chico al que no he visto jugar. Pero bueno, ya digo, yo creo que tiene buena pinta, comentadme vosotros qué os parece, qué os parece el tema de tener tres porteros en plantilla, y como siempre, dejad un like, suscribíos al canal, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. ¡Chao! ¡Gracias!